Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en tus sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que en el canal, mañana sonará su cara angelica. Y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que en el canal, mañana sonará su cara angelica. Y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el canal. Una calle me separa, del amor que está en tus sueños, y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que en el canal, mañana sonará su cara angelica. Y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que en el canal, mañana sonará su cara angelica. Y mi amor, que me gusta déjà va, no importa en el canal. ¡Gracias!